Hay tantas cosas que puede ser en esta vida, puede ser bombero, puede ser policía, no sé, si quieres algo más tranquilo, un repartidor de McDonald's O puedes aspirar a ser como Comanche, un gran streamer, ¿no? En cambio, decides ser un maltratador y que todo el mundo lo sepa Les presento a este tipo, se llama Oki, es un streamer argentino que, por lo que yo sé, el man streamea mucho desde hace mucho tiempo Yo realmente no lo conocía, pero como que tiene muchos seguidores, le gusta hacerse disque el guapo, hace stream sin camiseta y vaina Saca disque canciones de reggaetón No sé, como que hace un par de cosas ahí, pero les digo desde ya, no me importa, no me importa su vida, para mí es irrelevante Porque para mí una persona que maltrata a los animales y más cuando son tus mascotas Para mí en mi mente dejan de ser automáticamente personas y pasan a ser basuras, porque esos son los que son Alguien que maltrata a los animales, que los animales, sobre todo los domésticos, son fieles, son tus compañeros, son tus amigos Y más cuando los adoptas, te agarran un cariño, friend, y no le hacen daño a nadie Venga si los maltratas, no, eres una basura Porque eso fue lo que pasó con Oki, resulta ser de que estaba en streaming con su novia De, bueno, de lo muchos streams que hace La cosa es que el gato estaba como encima de él Estaba, tú sabes, no, aruñándolo Jalándolo, pues de la chamarra, del abrigo, estaba ahí como caruñando encima de él Y Oki lo que hizo fue agarrar el gato y tirarlo Como si fuera una granada de Call of Duty ¿Cómo puedes ser tan mierda para hacer esto? Si no quieres tener animales, ¿para qué chucha tienes uno? Si no puedes tolerar el hecho de que un animal literalmente tenga instinto animal ¿Para qué chucha adoptas uno como tu mascota? Obviamente pueden ser molestos Obviamente si adoptas un perro, un gato, no sé Pueden dañarte playeras Pueden dañarte los muebles Sobre todo cuando son pequeños Cuando recién los adoptas Cuando están en creación del ambiente No se familiarizan No están domesticados al 100% Se van a comportar así como que estuviesen medio loquitos Son intensos Y te voy a decir por qué son así Porque son animales No son humanos No razonan Es un gato Actúa como gato Y yo sé y entiendo perfectamente que a veces los gatos Se te tiran encima Están ahí contigo Taruñan Están ahí jodiéndote ¿Pero qué haces? Lo agarras y lo pones a un lado No los tiras y lo estrellas como lo hizo este man Solo miren el video Se nota la rabia con la que tiró al gato Como si fuese un pedazo de mierda inservible O sea, tira el gato Se cae el aro de luz Mira cómo tiembla el escritorio Cómo suena cuando cae al piso Y solo viendo cómo lo hace Se ve, puta, se ve que tienes un problema de ira Se nota legua Es fácil reconocer a alguien con problemas Y este tal Oki los tiene Y personas como él Que tienen esta clase de rabia en su ser No deberían tener ninguna clase de acceso a las mascotas Porque los animales no tienen literalmente la culpa De ninguno de nuestros problemas Es más, están para ayudarnos Para hacer que nuestra vida nos acompañen Para que lo tires así Vi un comentario que dice Oye, pero los gatos caen parados Parado en mi pene ¿Viste cómo sonó cuando lo tiró al piso? Se desarmó con un lego Pero antes de continuar Quiero que conozcan a Trostice Si no sabes qué es Trostice Sé que suena como un Pokémon Pero no, es un criptocasino Donde vas a poder ganar dinero De una forma totalmente divertida Y muy segura Creo que cuentan con una de las páginas web Más intuitivas De esta clase de sitios webs Para que no te pierdas de nada Y te diviertas mucho utilizándola Además cuentan con muchos bonuses Simplemente por el hecho de usarla Tienen cero tarifas A la hora de retirar tu dinero O sea que pues No te van a quitar nada Además el servicio de cliente Es rapidísimo Literalmente lo tiene todo Así que el que use Trostice Y me diga que no funciona Voy a ir a tu casa Chucha de tu madre Y te voy a meter Una mentira Yo soy pacífico Así que ya saben Regístrate en Trostice Con el link que está en la descripción Además simplemente Por registrarte así nomás Te van a dar 100 satochis En tu wallet Para que lo puedas utilizar Como tú quieras Continuemos con el video La chica que está al lado de él Es su novia También es una instagramer Llamada Sacha Ferro Y salió en defensa De su noviecito Cuando este clip se hizo viral Subió una historia diciendo Dejen de exagerar Y de sacar de contexto todo Todo esto pasó por la pelea de ayer Si no nada hubiera pasado Sacan clips viejos Para hacer mal Porque no se preocuparon Antes entonces Es obvio lo que están armando Solo hay gente Que no se sabe el contexto Y cuál es el contexto O sea cuál es el contexto Acaso el gato fue Agarró una AK-47 Le disparó a toda tu familia Y por eso lo tiraste al piso Dime O sea si ese es el contexto Lo entiendo Pero que yo sepa Qué chucha va a ser un gato Cuál es el contexto De que merezca un gato Que lo estrellas en el piso Y se desarme como un lego Que suene como El fucking Literalmente sueno como Cuando matas a un esqueleto En Minecraft Sueno así Qué verga estás hablando Fren Todos los que me conocen Saben Lo que cuido a mis gatos Tienen mejor vida Que todos ustedes No pues sí Si mi mamá me estrellara Sí créeme De que Sí va a tener mejor vida Que yo Pero dejen de decir Maltratador de animales Cuando eres vegetariano Y sacan todo el contexto Sin saber nada Es vegetariano Eso qué chucha Tiene que ver Imagínate Me agarran preso Por matar 5 personas No jueza Lo que pasa Es que soy vegetariano Qué chucha tiene eso que ver O sea Es que encima Ni siquiera es Ser vegetariano Querrás decir Vegano Y aún así No tiene nada que ver Con maltratar a un gato Ted Bondi era vegetariano Y adivina Se picó Como no sé cuántas personas Las mató Uno de los asesinos seriales Más importantes Y más grandes de la historia Y era vegetariano Así que deja de estar hablando paja Esta O sea Esta situación Es Focó Porque este tipo Es un tipo con problemas De ira Que no sé Yo soy una persona Ya se los he dicho Yo soy una persona de presentimientos Y este tipo me da las vibras De que es un imbécil Y la otra chica Que se nota Que tienen una relación Súper tóxica Fren Que se deja manipular Que Fren No piensa Está cegada por el amor Me imagino que está súper enamorada Del tipo Que no se da cuenta Que Fren Eso no se le hace a una mascota Porque no se defiende a él Porque tienes que salir tú A estar defendiéndolo a él Y entiendo por qué Porque No solo trata mal a su gato Sino que también La trata mal a ella No le dijo así Sí, sí, sí Yo se lo dejo así mal Yo se lo dejo mal Yo se lo dejo mal No, bueno Se lo dejo como Bueno, se lo loco Se lo dejo a mí Sí, le dijo Sí me parece Y no, está rica Y la vieja Claro Se le crasheó la cabeza Algo tan sencillo Hablar De una anécdota Con tu novia En un stream Con la mujer Que supuestamente amas Y disque respetas Imagínate Solo porque No estás de acuerdo De cómo pasaron La historia de esa anécdota Con tu novia O sea, o que no Se acuerdan de los mismos detalles No, no Yo creo que pasó así No, yo creo que pasó así Imagínate Una cosa tan sencilla Como No estar de acuerdo En la versión de una historia De una anécdota Que haya pasado Y que venga tu novio Y te diga Cierra el orto Que en pocas palabras Es cállate la fucking boca Y ya no es tanto Lo que dice Sino el tono En el como lo dice Era como cuando tú Le respondas a tu mamá Y ella te mete una cachetada Imagínate Hacerle eso Disque al amor de tu vida Cierra el orto Ah Tremendo Como dije Se nota que esta relación Es súper tóxica Hay un clip Donde literalmente Este tipo Este Oki Manipula a su novia Porque la chica quería Salir como de discoteca Con sus amigas O algo así Y le dijo Tú no vas a salir a ningún lado Le dijo así Entonces cuando La chica Sacha Lo expuso en el stream Porque empezaron a hacer un stream Le dijo Pero si tú no me dejaste salir hoy Yo quería salir Y él le dice así Para quedar bien al frente de todos No mi amor Tú puedes salir donde tú quieras Si quieres ir a la discoteca Ve Ve No pasa nada mi amor Eran las 2 de la mañana Y la discoteca cierra a las 3 Vamos a estar a la fiesta Incluso yo quería salir hoy Y no me dejaste salir ¿Cómo que no? Te dije anda con todas amigas Yo chucho Me dijiste No Que estás con tus amigas Que me dejás solo No me invitás Anda Evo ¿Te querías cambiar ya Y ir a la fiesta? Ya retarde boludo Son las 3 y 43 2 y 43 Ok Llegás En el mejor horario De la fiesta No te hagas ahora El que me dejas ir Porque me acabas de decir Que no me vaya Hace un rato Bueno O sea A mi me reú A mi me reú Literalmente mi compa Al menos manipulador Pero da igual Porque realmente Los dos lo son Cuantas relaciones tóxicas No hay en el mundo Como dije no me importan Uno manipula La otra se deja manipular Porque lo ama Y Friend Defiende a su pareja Cuando es un tarado Se me había olvidado Poner este clip Donde el man como que está Literalmente en el stream Con su novia Como siempre Entonces empieza a patear una bola O sea Literalmente empieza a patear una bola La falla como 15 mil veces Pero El man no paró Hasta pegarle A ella Literalmente hasta pegarle a la cara Y el man tener un clip viral Así para que todo el mundo Diga El man no paró O sea Pegarle a tu novia Como forma de hacerte viral Cuidadito Con la mano Con la mano Con la mano Pero con el pie no A ver, a ver Es esta, es esta Es esta Mira ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perdón 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 Literalmente le partió la nariz A su novia Para que digan Ja 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 No No Ja ja Nefasto amigo Y como si no fuera el colmo A este taloki Fue acusado Bueno, es que no fue Iba a decirte que supuestamente acusado No, literalmente dijo que le gustan menores Eh, no, pero bueno Yo creo que posta no sé Si me la culiaría A menos que tengan 17 Ahí ya va un flash Ya 17 es un buen número 17 es un buen número 17 es muy chica ¿Y cuánto falta para cumplir 17? Un mes Ja 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 No me la culiaría Pero si tuviera 17 Ahí sí Es un buen número La de ser mayor de edad Te la sabes mi hermanito La de cuidar a tu mascota No te la sabes Eso sí estoy claro Para estar con menores Ahí sí De hecho hay una niña Con la que estaba saliendo con Oki Que tiene 16 años Y dijo que Oki lo empastilló Se me tiró desde el día uno No le importaba un pico nada Me empastilló una vez Con un vaso también en Oki Todo él no sabía qué hacer Con Naim Me acuerdo Un rapido de él No sé si lo conocen Personas como Oki Como este brother Los conozco Los he visto toda mi vida Tipos que crecen en su adolescencia Sin valores Sin literalmente Sin ganas de aspirar nada Seguramente hasta le pagaban en secundaria Veía Hasky Musical Pensando que quería ser el popular De toda su De su escuela Toda su vida Que siempre iba a querer ser popular Entonces el man se hizo famoso por redes El man se obsesió O sea literalmente se ve Que es un tipo que quiere llamar la atención Mostrando ahí Los abdominales Todo Todo Que pone así cara de guapo Y vaina Con el pelo Hace toda estéril Que tiene todo puto niño Promedio de 15 años Esas personas ya las conozco Y hasta que no les pasan cosas como estas Es cuando Realmente no van a estar en cuenta De donde están parados Gente como este brother Tienen la realidad toda distorsionada Y piensan que Las cosas que hacen Están bien cuando no Ya eso es todo Y que siempre tienen la razón Y que por el estatus que tienen Nadie le va a decir nada Maltrazaste un gato Ahora aguanta Perro Bueno esta supuesta Mesa son desquera Disculpas del man Vamos a escucharlos Porque obviamente El hate le cayó Le cerraron un poco De oportunidades Un poco de marcas Se retiraron La gente lo empezó A dejar de seguir Todas sus fotos Llenas de gente Diciéndole maltratador Vamos a ver que dice No pasaron ni literalmente Un segundo Y yo te digo De que no siente Lo que realmente siente Tu no puedes empezar Una disculpa Por decir Quiero pedir una disculpa A las personas Que se hayan sentido ofendidas O sea Literalmente Dije Disculpa que te hayas sentido Así mi hermano La realidad Es que Yo estoy streameando Todos los días Y el gato se mete Entre los cables Por ahí me Desenchufa El stream Y Es un embole O me tira Los aros de luces Y estaba jodiendo Hace un montón de días Y coso Y siempre lo trato bien Bueno No se nota La Saja Me salió a defender ayer Dijo que Encima yo soy vegetariano Eso es verdad Pero bueno No justifica claramente Gracias Y no No soy ningún maltratador O sea La verdad No me Sí Fue más mi Mi cara que puse A lo que lo tiré O sea Literalmente No literalmente Lo tiraste cabrón O sea No tiene nada que ver A dos cosas O sea No sabes ni que decir Para que te vas a disculpar Si realmente ni lo sientes Solo di Pues lo hice Por esto Por esto Pero realmente Lo quise hacer Se nota que tienes problemas de ira Eso es todo Tienes problemas de ira Ya Medícate Yo estaba sentado Y lo tiré De una altura De 30 No sé 30 centímetros Yo estaba sentado Al piso Y el gato cayó parado Y se fue Y Sí Se nota que Se nota que cayó bien parado Ese sonido Que sí Como de un hueso roto Eran sus patas Tocando La suave Almohada Que tenías ahí Donde lo tiraste ¿No? Y ya está No es que Lo estoy Prendiendo fuego Al gato O estoy Me imagino Me imagino Ha sido una situación De alguien Literalmente Acuchillando un gato No pero Jueza Lo que pasa O sea Mínimo Lo prendí fuego O sea Chucha Si eso lo hizo Con un gato Imagínate Cómo va a hacer Con su hijo Fre Me da fucking Impotencia Qué rabia O sea Imagínate Con un gato Hace eso Pero cuando tengo Un hijo Que joden por 10 Estrenlo Por favor Para que no tenga hijos Pero bueno Ya el internet Hizo lo suyo A este tipo Le cayó el karma Ahora sí se puede Che de que Le cayó el karma Muy fuerte Porque la realidad Es que Cuántos patrocinios No se le habrán ido Con eso Si es que tenía Cuántas marcas Pues la mayoría De las cosas que suben Hay comentarios De gente Pues diciéndole Maltratador Bueno hermanito ¿Qué hiciste? O sea Acción reacción Hiciste lo que Lo que hiciste Según tú Pues te disculpas Porque no habíamos sentido así No es que no habíamos sentido así Lo hiciste Y vale verga lo que hiciste Y de impotencia Y de rabia en las personas Por eso la gente Te está diciendo No sé poco de vainas Pero bueno Ya te va a tocar pagar Vamos a ver Cuando te recuperas De este tremendo flop Que acabas de recibir Es lo que pasa hermanito Quería ser un maltratador Ahí está Ya no tengo más Nada que decir Me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!